Vamos a hablar con la joven, pero experimentada, economista Natalia Motil. Hola Natalia, buena mañana, ¿cómo estamos? Muy, muy, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, datos que tienen que ver con la pobreza y fundamentalmente con este estadio en los menores, ¿no? Sí, efectivamente, ayer salieron los datos del INDEC de la pobreza infantil y la verdad que son estremecedores porque ha afectado mucho a los niños menores de 14 años y sobre todo a los niveles de indigencia que se han incrementado más allá que los niveles de pobreza se han reducido levemente. Vamos a ver, la pobreza infantil en nuestro país ha alcanzado el 54,3% a nivel nacional a los niños menores de 14 años. Esto implica niños infantes de 5,9 millones, pero lo más crudo es que el 16,6% son indigentes, es decir, de esos 5,9 millones de niños que se encuentran hoy debajo de la línea de pobreza, 1,7 millones de niños se encuentran en situación de indigencia. Esto ha implicado un crecimiento de alrededor de 94,300 niños con respecto al último semestre del 2020 y más de 1,666,000 con respecto al primer semestre del 2020. Es más, si nosotros nos vamos al conurbano, este se incrementa a 7 de cada 10 niños que hoy se encuentran en situación de pobreza y el 20,8% en situación de indigencia entre niños de entre 9 y 14 años. Bien, estos son datos a junio de este año, digamos, faltaría la actualización que puede modificar las cifras. Efectivamente, esto corresponde al primer semestre del 2021. Nosotros elaboramos para intentar acercarnos a lo que es el nivel de empobrecimiento de la clase trabajadora hoy en nuestro país, el índice del nivel de vida, y vemos que hay una leve mejora en julio con respecto a junio, sin embargo, nos encontramos en el nivel de vida, para que nos demos una idea, en más de 42 puntos porcentuales por debajo de hace una década atrás. Es más, nosotros en PBI per cápita calculamos que nos encontramos a niveles del 2006, y para volver a los niveles prepandémicos, vamos a tardar más de 10 años. Recién en el 2030, llegaríamos, todo se mantiene constante al nivel de vida que teníamos en 2019, para que vean la situación socioeconómica grave en la cual nos encontramos. Es decir, tendrán que pasar a este ritmo de recuperación económica, de rebote en todo caso de la economía, una década para volver recién a los niveles que teníamos en 2019. Efectivamente. Es más, este 7,5% que muchos van a festejar este año, pero por eso es una cuestión estadística, porque de no producir nada en el 2020, antes para producir algo en el 2021, todo lo que lo compares contra 2020 va a tener una variación estadística significativa. Ese es el famoso rebote de la actividad económica, pero eso no se va a traducir en una mejora de las condiciones de vida de todos los argentinos, ni mucho menos, porque el tejido social se ha visto fuertemente afectado durante la última crisis, más específicamente, las medidas llevadas adelante por el gobierno, cuando tenés unos niveles de pobreza y desempleo tan altos, rigideces en lo que es el mercado laboral, y obviamente una tasa de informalidad que está cerca del 49%. Bien, en esta toma de datos, ¿no?, sobre este 40.6% de pobres a junio, estamos hablando de un promedio país, ¿no?, hay lugares con más del 50%, ¿están contemplados los planes sociales, es decir, las personas beneficiarias de planes sociales? Están contemplados los que son planes sociales, pero ojo a tener en cuenta, no está contemplado, por ejemplo, lo que es vivienda, entonces, una persona que alquila, no está contemplado por estos niveles, por estas mediciones, ¿qué quiere decir? Que si encima vos estás alquilando, no tenés vivienda propia, como le pasa a la mayoría de los argentinos, este número se elevaría, obviamente, por arriba del 60%. Es decir, estamos asustándonos, sufriendo, en este caso, por lo menos por 48 horas, como siempre lo hacemos, por un dato que tiene que ver con una mentira o con un dibujo. Efectivamente, es más, en lo que es la tasa de desempleo, que también ha salido en la última semana, que reflejaba un 9,6%, incluso muchísimo más baja de lo que era la tasa de desempleo en la gestión de Mauricio Macri, lo cierto es que bastante dibujado, porque la población económicamente activa, la que contempla los ocupados y los desocupados, se ha visto fuertemente reducida en el segundo trimestre del año por las medidas restrictivas llevadas adelante por el gobierno, que quiere decir que la gente, cuando le preguntaban si tenían trabajo, respondían que no, pero cuando le preguntaban si había buscado trabajo en el último periodo, tampoco respondían que no, entonces no las consideraban dentro de la población económicamente activa. Entonces, la tasa de desempleo, que mide el porcentaje, el número total de desocupados con respecto a la suma entre los ocupados y los desocupados, daba muchísimo menos, pero justamente porque no consideraron a un montón de personas que no buscaban trabajo por las mismas medidas restrictivas de distanciamiento social, cómo iban a buscar trabajo si no podían salir de su casa o el mismo contexto de incertidumbre, de crisis económica en la que se encontraban, no iban a encontrar empleo si la mayoría de los locales y el sector de los servicios que más emplean estaban cerrados. Bien, por último, y cambiando de tema, pero siempre dentro del plano de la economía, ¿alguna percepción ya hasta el momento de lo que va a ser la inflación de septiembre? Sí, va a estar por debajo de lo que va a estar rondando el 3,5%, o es lo que estamos estimando, uno de los rubros que más van a influir es la educación. Igualmente, ya estamos proyectando que para finales de año la inflación va a estar cercana a lo que es el 49%, 50% anual, y para el año que viene las estimaciones, de acuerdo a las políticas económicas que están llevando en el corto plazo para revertir los resultados de las últimas pasos, va a estar cercano al 60% anual, así que para ajustarse los cinturones. Muy bien, Natalia, gracias, como siempre, muy gentil, muy amable, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, un beso enorme.